Hola, soy Silvana, soy mamá de Carisha. Es como lo mejor que me ha pasado en la vida, es tenerla a ella. Ser mamá, pero ¿qué vamos a hacer con la sociedad? La sociedad está preparada y decidimos preparar a la sociedad. Estamos en un mundo demasiado amplio y libre para elegir a quién amar y elegir a quién cuidar. Igual vinieron las dudas, que si tenerlo o no tenerlo, pero decidí tenerlo. Soy mamá. Yo también soy mamá. Yo también soy mamá. Yo también soy mamá. Porque mamá no se nace, se hace. Hoy la celebramos a todas y todos. ¡Feliz día! ¡Feliz día de todas las mamás!